Algunos ejemplos de los allanamientos que hicimos en el mes de octubre, en el área de la famosa 42 de Capotillo, nosotros hemos realizado aproximadamente entre 15 y 20 solamente en esa área, y ahí tuvimos grandes, encontramos un kilo de droga, que era en ese momento presumiblemente cocaína, que luego salió confirmado, dinero. Pero, encontramos una famosa fiesta que, no sé, que, privity, privity, me perdonan. Los privity que se pusieron famosos en medio de la pandemia. No, pero nosotros, a las 7 de la mañana. ¿A qué hora fue el allanamiento entonces, si había un privity? Perdóname. ¿A qué hora fue el allanamiento? No, fue en la mañana, a las 7 de la mañana. Pero ellos estaban desde la noche anterior. Ellos amanecieron. Ellos amanecieron. Sí, un privity a las 7 de la mañana. Claro. Estaban amaneciendo. Es legal. Ellos querían continuar. Sí, habían como 300 personas, y eso fue... ¿Cómo son? Y bueno, ¿qué les digo? Bajo el efecto de droga. La fiscal del distrito, Rosalba Ramos, reveló en una entrevista en el Sol de la Mañana dos cosas. Número uno, que el caso que se trató como persecución en su contra ya cesó en la fiscalía. Tenemos que recordar que quien estaba detrás de esto era nada más y nada menos que la propia Jenny Berenice. Por lo tanto, se puede decir de manera categórica que la fiscal se le salvó a Jenny Berenice. ¿Por qué ahí el libreto mandaba que tenía que estar otra persona? Y esto tiene que ver directamente con la conexión de Rosalba, que en su momento dijo, si Jean Anaín Rodríguez era el mejor procurador que había pasado por esa institución. Cuando ella dijo eso, de cara a una muchacha que en algún punto de su vida pretende y quiere ser procuradora, pues ya ustedes saben en qué debino eso. Ahora bien, el punto no es tanto ese. El punto es lo que reveló la fiscal de la 42 del Capotillo. Ella dice que se han hecho en su gestión 15, 20 allanamientos en la 42 del Capotillo. Dice que en el último fueron a un privity, una fiesta, que para mí es lo mismo que un teteo. Un privity, un privity, whatever. Para mí eso es lo mismo que un bendito teteo. A las 7 de la mañana, la gente, ya usted sabe, en chucha, en directo. Y yo me quedé ahí, la 42. Una de las zonas más pobres del país, de la capital. 300 personas en una fiesta en Bató y Corrido. Me dije, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. A todo aquel que vive hablando de la persona que no tiene posibilidades. De las personas a las que la sociedad les arrebató de antemano la posibilidad de progresar. Mírenlo ahí. Así como está la 42 del Capotillo, que es un sector, una calle pobre. Las hay en otro barrio, otros barrios. Calles tan pobres como esa. Y usted va a las 7 de la mañana un domingo. Y usted se va a encontrar a todo el mundo durmiendo. O usted va incluso un día de semana, un teteo en las 42. Pero cuando usted va a esa calle, se encuentra que la gente está tranquila. ¿Por qué? Porque ahí, todo el que vive ahí estaba trabajando y llegó a su casa. Explotado en buen dominicano de trabajar. O, en su defecto, saliendo a esa hora a trabajar. ¿A qué voy con esto? A que cuando usted me dice a mí que un domingo a las 7 de la mañana había un teteo en la 42 del Capotillo. Esa es una prueba más irrefutable de la falacia del discurso de la marginalización. La falacia del discurso de la pobreza. La falacia del síndrome de la víctima. Esta gente es pobre. Tenemos que asumir a priori que la razón por la cual ese grupo es pobre es porque el Estado ha cometido un crimen contra ellos. La razón por la cual ese grupo es pobre es porque la clase media nunca fue empática y le dio la espalda a esa desgracia. La razón por la cual esa gente es pobre es porque la clase política en ningún momento les importó. Bla, 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 bla. ¿Y en dónde queda el aspecto individual? ¿Y en dónde queda la determinación de salir adelante a pesar de las vicisitudes? ¿Qué es algo que le asiste al individuo y que le asiste, por ejemplo, a las comunidades que quieren un genuino progreso para ellas? ¿Dónde queda eso? ¿Tenemos que saltarnos eso? ¿Tenemos que eliminarlos o eliminarlos? ¿Es algo que no se corresponde? Por eso es que yo no creo en ese discurso. Díganme usted, ¿qué puede procurar para su bienestar una persona o una comunidad que un domingo a las 7 de la mañana está en un bendito teteo? ¿Quién en su sano juicio puede pensar que personas con ese estilo de vida van a avanzar, van a progresar socialmente? Y luego son las personas que están reclamando al gobierno de que el país está mal. Son las personas que están diciendo que el rico es un HDP. Pero en ningún momento quienes hacen ese tipo de acusaciones se han detenido a ser autocríticos, se han detenido a evaluar sus vidas y cuestionarse si en efecto ellos han hecho lo correcto para salir adelante. No, no lo hacen. Es más fácil culpar al otro. Es más fácil decir, somos pobres, no hemos progresado porque la sociedad cometió un crimen contra nosotros. Lo peor, oigan bien, lo voy a decir ahora. Lo peor que le ha ocurrido al hombre occidental ha sido creer en el discurso de la igualdad. Y todo porque desde los tiempos de Solón no existió la determinación para decirle a las masas, que igual a la igualdad, no somos iguales. El estado natural del ser humano es la desigualdad. Y hasta ahora el hombre no ha podido regular eso. Y qué bueno que sea así, que sea este un aspecto que se quede sin regular. Porque lo en verdad justo es ver como un ser humano cosecha triunfos y éxitos sociales venciendo las vicisitudes en las que él nació. Lo único que tiene que hacer el estado es precisamente garantizar que el fruto de ese trabajo no sea de manera forzada, quitado por otro, haciendo galas de la fuerza. Eso es lo que tiene que garantizar un buen estado. Pero la igualdad, la igualdad es una trampa. No somos iguales en ningún sentido. No somos iguales en ningún aspecto. El ser humano bebió de ese brebaje por el simple hecho de que el discurso de la igualdad es un mecanismo nivelador social que procura susanar la envidia y el resentimiento y la fricción que generan o que se genera cuando un grupo siente que ese es igual, que no es como el otro. Bueno, en efecto usted tiene sus derechos ante la ley, pero ya, fuera de ahí, no desee la igualdad. Porque de la única forma que esa igualdad se puede instaurar es a través de la fuerza. Y ese uso de la fuerza va a conllevar que se sacrifique su libertad. Porque para que se dé esa igualdad tendrá que ocurrir esto. Imaginen un hacha o un cuchillo y vienen mis dedos. Fíjense que mis dedos son, en cuanto al tamaño, no son homogéneos. La diferencia es el talento de cada cual. Este dedo tiene más talento que este. Este tiene menos que este. Pero cuando viene el gobierno, por ejemplo, y hace así, y lo corta a todos a partes iguales, se está llevando el talento que te hace único, el talento que te hace especial, el talento que para emerger necesita de tu libertad. Por eso es que la igualdad es una trampa. La desigualdad, en todo sentido, es el escenario natural, deseable y justo del hombre. Nada más justo que eso. Lo otro es una aberración contra natura, con la cual el hombre ha estado constantemente cayendo en la misma trampa. Esa gente de los barrios, ahí hay delincuentes, pero también hay gente pobre que ha salido de esos barrios y ha sabido echar adelante de la más extrema pobreza. Sin pensar nunca en que el rico, sin pensar nunca o sentir nunca envidia. Sencillamente, puesto para lo suyo, enfocado y olvidándose de ese asunto, de que no, que la sociedad me quitó. No, 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 no. Fájese. Fájese, enfóquese, trabaje y usted tendrá lo suyo. Tome decisiones inteligentes. Estar a las 7 de la mañana en un teteo no es una decisión inteligente. No lo es. Vayas a caminar, a respirar aire fresco, a meditar, el sol pensando a salir, qué sé yo, esa brisita de la mañana. Reflexión, intranquilidad, para que usted vea como el cerebro se le va en otra nota sin necesidad de tener que estar usando psicotrópicos. Pero eso, 7 de la mañana borracho, con la razón perdida, eso no es vida, eso no es progreso. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el Colegio de Ayalausa. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil, y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta del lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos, desastre de el consumo en combustible fósil, y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos, si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente, para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Atenen de muro, allí en la 41, si ya entendió lo que tú dijiste, yo te aseguro que sí. O que si le están doscientos, se los roba. Yo te aseguro que sí entendió perfectamente lo que yo acabo de decir. Ahora son geniales todos los dominicanos para ti. No, es que no hay que ser genial para entender eso. Hoy son geniales. El coeficiente intelectual de la República Dominicana es de 120. Ahora, en ese fragmento de tiempo, donde dijo la barrabasada Alfonso Rodríguez, según Maracayo, simplemente para justificar esa desatina. No una barrabasada. Cualquier dominicano lo va a intentar. Un acto de sinceridad para que nadie le deje 200 millones en su mano. Que no lo diga como cónsul, como cónsul, coño, que renuncie, lo diga en su casa. Que haga una película de esa mierda, película clase, diciendo, yo me lo rompo. No, no, la pasé con una película cuesta más de 200 millones. El único problema es que, el único problema, el único cuestionamiento, es que Alfonso Rodríguez es cónsul de Los Ángeles. Es el único problema que tiene Maracayo. Pero es lo que yo he dicho. Como es un cónsul, él no tenía que haber dicho eso, ni de Roma, ni de Chercha. Pero en el contexto en el que estaba la entrevista, era Manolo Zuna. ¿Tú sabes cómo es Manolo? Tú sabes cómo es Manolo de Chercha, y relaja, y hasta en la misma pregunta te está relajando, te está metiendo una vainita. pero que eso se utiliza políticamente. Pero no, no discutan eso. No insulten su inteligencia. No insulten su inteligencia. No insulten su inteligencia. Ah, pero cuando, cuando Manolo acorraló. Y que por eso sea antimoral, y que por eso sea más vaina que Santiago. No, no hay punto de comparación entre Alfonso y Santiago. Cuando Manolo acorraló al ex ministro de Educación, Carlos Amarante Baré, se utilizó política. Míralo ahí, Manolo acorraló, mira donde lo dijo, que admitió que eso no se debe manejar de esa forma. O sea, ahí sí es válido. En esta ocasión, no. Entonces yo lo que lo contigo entiendo. Estaba hablando de Baré. De Carlos Amarante Baré, de ministro de Educación. ¿Cuál es la profesión de Carlos Amarante Baré? ¿Qué? ¿Y cuál es la profesión de Alfonso Rodríguez? De Alfonso Rodríguez. ¿Cuál es la profesión de cada uno de ellos? Alfonso Rodríguez utiliza esa comunicación irónica para comunicar un mensaje. Siempre lo ha hecho. Es parte de su gente. De su personaje. Alfonso Rodríguez lo hacía como director de película. Como comunicador. Hoy en día, él es cónsul. Sea eso, él nunca se va a entender de eso. Él lo que necesita es un Roberto. Roberto Sarcedo. Pero es su personalidad. Un Roberto Sarcedo. Es su personalidad de Alfonso. ¿Qué pasó con Roberto? Es franco, tajante. No, Roberto Sarcedo se transformó por completo. Yo desconfío más de Roberto Sarcedo en ese sentido. Por la transformación que hizo. Es lo que te digo. Del personaje de televisión al político. Es lo que te digo. ¿Qué pasó? Más que Alfonso Rodríguez, que llevó su personaje a la función política. Sin embargo, se me parece más al Alfonso de siempre. Sin embargo, don Roberto, que tengo mi diferencia de criterio político con él, don Roberto ha sido uno de los gerentes municipales. En mi opinión, el mejor alcalde. No el mejor. No, en mi opinión, si tú tienes alguien que lo supere, señáralo. 14 años. Bien. 14 años. Mil veces. No es la misma ciudad. No, no es la misma ciudad. Tú sabes lo que brega con estos capitaleños, Santiago. Señores, nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. ¡Gracias!